Tu colegio necesita un logopeda. Pero, ¿por qué? Antes de continuar, puedes seguirnos y dejarnos un like para continuar creciendo. Al menos, el 7% de los niños van a necesitar ir al logopeda en este curso. Y esto no me lo estoy inventando, es un hecho. Pero hay más. En un cole pasa esto. Muchos niños que se quedan sin voz. Otros niños tienen problemas de lectoescritura, dificultades en el habla, etc. Incluso, hay patologías relacionadas con la tartamudez, u otras que tocan el espectro autista. Y ahora viene lo mejor. ¿Cómo os podemos ayudar? Evaluamos y comprobamos que se estén cumpliendo los hitos del lenguaje. Mejoramos la fluidez verbal de vuestros alumnos. Les ayudamos con las dificultades de comprensión de lectura y escritura. Mejoramos la pronunciación de los sonidos del habla. Aconsejamos a las familias y educadores sobre cómo facilitar el habla y el lenguaje del niño. Si tienes cualquier duda, te dejamos los datos de contacto en la descripción del vídeo. Gracias y hasta pronto.